Oh my god, flipa chaval Vaya descripción Buena, coño Son las putas descripciones que tendrían que tener todos los putos vídeos Oh my god, flipa chaval Flipa chaval Puta descripción, eh Parkour de BMX, epic Alucina, bebinillo Tanto entity only, entity recommended Ni pollas Pollo frito Pollo frito, pollo frito, pollo frito Vale, braster, dale cuando quieras, eh Que no quiero esperar 32 segundos Para jugar, eh Tranquilo Vale Podría tirarme los 32 segundos haciendo la gallina, pero no Podría esperar 32 segundos, vale Para empezar las carreras Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado con este puente y lo sabes que está roto, ¿no? ¡Hostia, como drifteo! He hecho drifte y me lo hace O grifte, o como se llame Ha hecho Melanie Grifte Ha hecho Farganing ¿Sabes quién es Melanie Grifte? Sí, claro que sé que Melanie Grifte ¿Qué dices? Que sí que lo sé Pero no, no ha hecho eso Pero no, no ha hecho eso Fargando aquí Oye, mira tú Que velocidad es, eh ¡Me infarto! Oye, no hacía falta ni subirse por ahí Oye, lo de hard ¿Por qué era? No lo sé Flipa el chaval Oye, flipo Ah, bueno, viene el hard ya Viene el hard, eh A ver, a ver Hostia, me he caído ¿Estás caído en serio? Me he caído haciendo un caballito Ha sido muy triste, ¿vale? No quiero enseñarlo Bueno, cállate que yo Yo le he cago más todavía Que me he quedado trabado aquí con la bici Mira mi misión se ha quedado Que maja, eh A ver, Braster ¿Cómo hay que hacer esto? ¡Eh! Oye, en uno Braster no, eh Vale, vamos Eh, la batería del mando se está agotando ¡Oh! ¡Fua! ¡El fua! ¡Llevo el fua! ¿Qué cojones? Venga ya, tío ¿En serio no puedes poner dos contenedores? ¡En serio! ¡Me cago en el... ¡Me cago en el... ¡Me cago en el... ¡Me cago en el... ¡Pero por qué no reinicia! Ahora, coño Bueno, digamos que... Vale, tranquilo Que yo, yo te doy apoyo Es estiril ¿Apollo frito? ¿Apollo frito? ¿Me das apoyo frito, Braster? Increíble ¡Ush! Vale, lo tengo farga Vale, pues dime, explícame Eh, ¿cómo has caído ahí bien? ¿Por qué lo hay que caer? ¿Por la derecha? Por tu derecha Ahí, ahí lo tiene Perfecto ¡No! Vale, uff Me he asustado, me he asustado Ha sido un sustito... Un sustito de hámster Un sustito de hámster Vale, perfecto, perfecto ¿Esto es hard o es handermonder? Handermonder ¡Hire! ¿Me ha pasado esto? ¿Es invisible? Sí, es invisible Puto Braster de mierda ¿Para qué me dices que es invisible, Braster? Ojo, ojete, ojete Puto me dices que es invisible, Braster ¿Pero es que es invisible? Los cojones, invisible Invisible la hostia que me he pegado contra el suelo Ha sido invisible ¿Pero cómo que no es invisible, Parguela? ¡Que no! ¡Que yo me he caído para abajo! ¿Qué dices? Si es invisible Y dale con el invisible ¿Por qué se me va la... ¿Y si hago esto o qué? Vamos a ver, motobici Motobici Porque es una bici, ¿vale? Motobici Motobici de la mierda Ay, Fargan Nunca aprenderás Ay, Braster Cómeme los huevos ¿Qué hostia te vas a llevar? ¡Me voy a caer para abajo! A ver, Fargan, por favor Braster, ven aquí, ven aquí No, pues sí Te estoy viendo desde lo lejos ¿De la lejanía? A ver, ¿dónde estás? ¡Yaciéndolo! Pues toma Mira ¡No! Ha caído Mira, Braster Mira, Braster Me estaba costando la puta vida hacerlo ¿Sabes? ¿Sabes lo que es la puta vida hacerlo? Pues me voy a cagar en tu vida Y en tu mierda de cagadas ¡Todo! ¿Ves? Ahí te podrías haber matado ¿Por qué no me paso esto? Esto sí es lo más sencillo de toda la carrera Porque es hard Es que es hard Es que el tío que ha hecho esta carrera es un loquillo Es un hard, tío Vale, vale, vale Lo tienes Lo tengo, vale, vale, vale A ver ¿Esto es invisible? Sí, te prometo que es invisible ¿Qué polla invisible? Si lo he hecho antes y no es invisible, Braster ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que pasar? Tampoco te pase Es para la derecha O sea, para la izquierda ahora va tú ¿Por aquí? Claro Mira, mira, mira Ahí es Fargan ¡Es invisible, Braster! Pero tío, que yo lo he pasado Vuelve, vuelve Pero cómo, vamos a ver ¿Cómo quieres que vuelva? Vamos a ver, Braster A ver, Fargan Espérate, voy a hacerlo contigo Te voy, te voy a ayudar, ¿vale? Como, como buen amigo que soy Y como Ven y me dices que es invisible Y como puto amo Bueno, puto amo Te has calentado ahí Vale Te has calentado Estoy, estoy aquí otra vez Espera, espera Que estoy yo yendo Dime qué es el puto Tengo que venir yo Para que te lo pases, macho Es que, es que no lo entiendo Ah, ah, ah Que ya sé lo que es el invi Ah, amigo No, no jodas que ahora que estoy yo aquí Ya has descubierto el kit ¡No sajos, tío! Estaba entrando por otra Claro, claro, claro Vale, vale, Braster Ya sé cuál era el problema Es que estaba yendo por lo que Efectivamente Venga, va, hasta luego No era invisible ¿Sabes? ¿Pero cómo me puedo caer De dos metros y matarme, tío? Hombre, a ver, Braster Se podría decir ya que 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 va a morir ¿Cómo que voy a morir? Hombre Claro que va a morir Mira Braster, estás jugando con tu vida ¿Tú sabes lo que es jugar con tu vida? Es más fácil hacer eso Y reaparecer Es que Coger la bicicleta del sol No levantarla Volver a subirte ¿Ah, sí? Volver a pedalear y poner esto en maracha ¿Tú lo crees que es más difícil? ¡Sí! Pues cómeme los huevos Fíjate Con leche y azúcar Leche azucarada Fargan, madre mía lo que hay aquí, tú ¿Qué hay? Lo que Dibraste Ahí estoy en aire acondicionado Es que es hard Es que es hard, ¿eh? Que hardcore que es el tío Está aire acondicionado de gratis Aire acondicionado Hay más cosas invisibles ¡Oh! Vale, 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 vale Esto no es invisible, ¿eh? ¡Oh, shit! He caído en la trampa Yo también Braster ¿A que sí? La trampa de lo invisible Sí, tío Estoy acondicionado de mierda este Que está aquí para tocar los huevos A ver, analicemos, Fargan Analicemos Analicemos la analización Espera, espera Mira, aquí Uy Aquí No, espera A ver, Braster, hijo ¿Analizas o no analizas? Vale, aquí así ahora Y hago así Y así Vale Pues no Eh, Braster Me ha gustado tu baile, sensual Vale, vale Es que el último es el que no tiene ¡Puta vida de mí! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡No! Braster, sé lo que hay que hacer Sí, y yo, y yo, y yo No, no, no No hay que hacer lo que tú has dicho ¿Qué dices? No No, no No, no Mira, Braster, ven Hostia, que velocidad he cogido tú Para saltar Mira, Braster, ¿eh? ¿Estás pendiente? No Pues deberías Si quieres aprender a jugar Al GTA Vale Voy por aquí Voy por aquí ¿Te lo has pasado? Claro Te he dicho que era así Y tú no me haces caso Pues no, mira Lo he hecho como yo Quería hacerlo Me estoy torciendo tú Argan, cae Ve con velocidad ahí Ve con velocidad, ¿eh? ¿A dónde? Ahí, ahí Ve con velocidad Y salta ¡Velocidad! ¡Piscina! ¿Estás que...? ¿Ha entrado la piscina? Sí, mira Pues no Uy Pues no Yo sí ¿Por qué hace esto? Soy un loquillo Es un loquillo y los troloditas ¡Hostia! Puta mierda de esto Un loquillo y los troloditas Es un grupo de música Ya lo sé Loquillo y los troloditas, Braster Pero no me acordaba Ay Eres un loquillo y troloditas Braster Brastercito Brastercito Es por la puerta Más que nada, pero ¿La puerta de la muerte? ¿Podemos decir Que es la puerta de la muerte, Braster? ¡Braster! Pero venga Vamos Que hijo de puta Como lo sabía, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Braster! Tengo una... Una carta para ti Tengo una carta para ti Tengo una carta Que está escrita Con mucho amor Mucho amor ¡No! ¡Hijo de puta! He estado en medio del chat ¡Hacho, pero que no me he cogido el punto! ¡De gracia humana! Si te he visto Pues coge eso ¡No lo ha cogido el Braster! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No quiero morir! ¡La piscina! Ahora sí que me cae la piscina ¡Para que lo hice! ¡Vera la piscina, Braster conmigo! ¡No! ¡Hacer, tío! Antes molaba cuando te gustaban las piscinas Cuando te gustaban las... ¡No, Fargan, tío! Mira, está la meta ahí Antes molaba cuando te gustaban las piscinas A ver, Fargan, te debo una ¡Eh! Yo te espero, yo te... Yo te espero ¡Qué cerdo, chaval! Yo te espero Mira, aquí estoy A ver, ¿qué hay que hacer? Pero te debía una Vale A ver, yo... Venga, vamos a entrar a la meta Juntitos Y agarraditos de la mano No, 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 no ¡Espérate, no entres! Que no estoy entrando Voy a entrar ¿Por qué no me ha explotado eso, tío? Qué puto fail de C4 de mierda, tío Eso de comprarlo en marca ACME No funciona Venga, Fargan A ver, ¿cómo quieres entrar en la meta? Uy, ahora Aquí, ven, ven A ver Ya sé cómo vas a entrar, mira Que quería que entraras a velocidades infrasónicas ¿Infrasónicas? Espérate, a ver ¿Infrasónicas? Inflasónicas, tú A ver, ¿qué quieres hacer? A ver Cuéntame Aquí De cabeza a la piscina No me tires Cerraca Estoy tirando Espera, que te empujo tu cuerpo Pa' que caiga la piscina ¡Plaster, no! ¡No! ¡No! Fargan Aquí La, la, la Esta, ¿sabes lo que es? ¡Que voy a coger cobertura! ¿Cómo se ha ido volando? ¿Sabe la incertidumbre en lo que está? ¿En qué? Es que no sabemos quién va a ganar ¿Cómo que no? Mira ¡Hostia! ¿Cómo que no? ¿Qué ha quedado? ¿Ha quedado? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué incertidumbre? ¿Qué incertidumbre? Toma ¿Qué cabronazo? ¿El hijo? ¿Qué incertidumbre había? Braster, ya la he solucionado la incertidumbre Yo gano, ¿vale? No es lo más que te has tirado porque me iba a tirar yo, chaval Me he escornado contra la piscina, chaval Te has tirado desde el tejado a cabeza, de cabeza tú Y se ha tenido que romper los huesos, te lo digo Tengo que romper todo el cuerpo Tengo que romper el puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Tr Theresa ¡Gracias! ¡Ar athletics! ¡Gracias! 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 ¡Genialicken!